Música Te soñé, estaba despierto y te miré, pensé soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar, y mirarte descansar, segura junto a mí. Música Te soñé, y estabas tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podía imaginar, que sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Música Tuve momentos de profunda soledad, y ahora no, no creo, y junto a ti me encuentro, desesperado, estuve a punto de caer. Música Te soñé, estaba despierto y te miré, pensé soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar, y mirarte descansar, segura junto a mí. Música 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 Estaba despierto y te soñé, estaba despierto y te soñé. Música 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 Música